Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda, guerrero de la muerte. Y a su lado, el arcángel, en la esquina técnica, tigre universitario. Y a su lado, el metálico. ¡Qué gran voz de este luchador en el centro del ring, un gran espectáculo como fue el gran picoro en otras épocas. Estoy admirado del gran vitorino que ha presentado a estos grandes luchadores limpios y rudos arriba del ring. Vamos a ver. Así que aquí están luchando el metálico, tigre universitario, contra el arcángel de la muerte y el guerrero de la muerte. Va a ser mortal esta lucha seguramente para los limpios, Miguelito. Así es, efectivamente. Bueno, pues, observen ustedes a este arcángel de la muerte y al metálico. Ahí está la toma de referi. Esta es la clásica toma de referi. Antaño, así se iniciaba los temas, con la toma de referi. El candado al cuerpo, el candado a la cintura. Aplicado por este arcángel de la muerte contra el metálico. Él lo tiene a ras de lora. Vamos a ver qué intenta el rudo. Muy cerca de las acciones, sabe. El referi en turno en esta batalla. Este es el arcángel. Por cierto, muchos años luchando al lado ya de este guerrero. El guerrero de la muerte, que conocen perfectamente. Hace el giro antes de la tercera palmada el metálico. Y ahora el técnico es precisamente el que castiga. Observen ustedes, ahí está una especie de partido al brazo. Aprieta fuerte ahí el metálico. El hombre que porta el oro y la plata en su vestimiento. El martes 11 de mayo, en esta arena coliseo, se van a presentar los chacales del ring mago. Sangre Chicana, Emilio Charles y la bestia salvaje. ¿A qué tercer angelito? ¿Y dónde va a caber la gente para ver este programa extraordinario? Así que les aconsejamos que compren sus boletos con anticipación. Porque ese programa va a ser, pues, sencillamente sensacional. Grandes luchadores van a ver, Miguelito. Así es, efectivamente. Bueno, pues, aquí está el toque de espaldas. Antes de la tercera palmada se zafó el metálico. La toma a la cintura, la toma al cuerpo. Ahora el castigo es a la pierna derecha. Al fondo vemos al guerrero de la muerte. ¡Se calla en los pies! Pues, a ver, da la impresión de que podía aplicarlo de a caballo. Simplemente ahí se lo lleva el toque de espaldas. Un simple giro del metálico y se sale. Rompe la llave como se dice. Una cruceta aplicada por el metálico. Aquí está. Un acercamiento perfecto para apreciar esta cruceta a las piernas ahí del arcángel de la muerte. No se rinde el rudo. Soporta y cambia ahora la estrategia al metálico. Lo sorprende aquí el arcángel. Y, bueno, ustedes, está abriendo en compás. Seguramente que el metálico va a tratar de aplicar ahí el angelito. ¡No! Se gira. Las piernas ahí entrelazadas. Está con espaldas claras el arcángel. Ya se giró. Y acepta de esta manera a este metálico. Los aficionados ahí a la expectativa. Está disfrutando cada uno de los lances de estos gladiadores. Tirantes a los brazos. Una especie de tabla marina ahora. Ahí están los tirantes. Ahí está la tabla marina. Vean ustedes cómo ejerce presión ahí con las piernas. Trata de ponerle espaldas claras el metálico. Vean ustedes. Unos instantes únicamente. Había quedado ahí con espaldas claras el arcángel. Por eso le contaron. Muy discutada esta confrontación del metálico. Y el arcángel de la muerte. La tijera ahí a la pierna. Aplicada por el limpio el candado a la cabeza. Y vamos a ver si soporta esto. Candado de frente ahora. Se gira el arcángel para romper. Y bueno, pues son las primeras evoluciones en esta batalla. Una lucha de parejas. Una lucha en relevo sencillo, Marqués. Así es, Miguelito Dinares. Estamos viendo limpios contra rudos arriba del ring. En el ring los limpios creen solamente en el deber. Presentan su pecho a todas las puñaladas de los rudos. Su reputación a todas las infamias. Su corazón a todos los dolores. Y su ideal a todos los años, más arriba del ring, resistiendo siempre la presión de los rudos, las patadas. Y sobre todo, esa llave que es mortal y que deben de proscribir para siempre en la lucha libre. Que es mortal y que son los martinetes, Miguelito Dinares. Que ellos nunca le dan a un rudo. Bueno, pues el arcángel de la muerte y el guerrero de la muerte. La huesuda rondando este cuadrilátero. Vamos a ver al metálico. Todavía el tigre universitario no aparece. Aquí está el arcángel de la muerte que hizo el relevo con su compañero, el guerrero. Aquí está proyectando al guerrero. Una deseducadora tremenda de este tigre universitario contra el guerrero de la muerte. Se duele ahí el guerrero. Se gira hacia afuera del cuadrilátero. Cuenta Sammy. Los dos rudos abajo del cuadrilátero. Desconcertados. Cuando de pronto apareció la velocidad, la técnica del metálico y del tigre universitario. Aparece ahora ya el arcángel de la muerte. Algo platicó por ahí con el guerrero. Seguramente planeando la estrategia en esta primera caída. Un tacle del metálico. Va a las cuerdas. Esperó aquel guerrero. La estrategia empieza a funcionar de estos rudos. Oye, qué bofetada se escuchó en toda la arena. Y sigue el baile de máscaras que cantaba Caruso a todo pulmón. Vamos a ver. Sí, porque la tradición, la leyenda, la historia, dejan pasar a través de las máscaras doradas, rojas, negras, azules. Luz, luz titilante, luz estelar, de estos personajes misteriosos que siempre decimos quiénes serán. Aquí está un suple aplicado por este guerrero y por el arcángel contra el metálico. Lo tienen ya con espaldas planas. Aquí empezó ya a funcionar la coordinación de estos rudos. Se conocen perfectamente. Jodazo ahí contra el tigre universitario. Elivirado ya el metálico. Vamos a ver. Una de educadora. Aplicada por estos rudos. Espaldas planas. ¡Fuera! Así se adotan la primera caída a los rudos vagos. Y para no equivocarnos, los enmascarados. Y como los cuatro son enmascarados. Y usted, qué misterio en estas máscaras. Sí, no cabe duda, la máscara hace del ring un lugar silencioso. O resonante, como usted quiera. Y aquí está la repetición para ustedes. Magistralmente manejada por nuestro amigo Cabrera. Que fue luchador enmascarado también. ¿Ah, sí? Sí, ya descubrimos la incógnita. Pero en su época fue uno de los grandes luchadores. Cuando te repito, David Silva. Seguramente rudo. Pues cambiaba. Cambiaba. Así como cambiaba de máscara, cambiaba también o limpio o rudo. Sí, la máscara nos dice que la fantasía existe como una transición visual. Se agiganta con los vuelos, como usted puede apreciar. Y las llaves hacen del ring su universo. Ahí están los tres segundos de reglamento. Pero por fortuna veremos todavía una o dos caídas más. Y la gente está entusiasmada. Y nos preguntamos, como dices tú, cuando hablas inglés, mira al señor Lunaris, que fue un gran luchador también. Gran luchador allá en Hollywood. Era el terror en tiempos de Ramón Ovarro y de aquellos Rodolfo Valentino. Este muchacho, mira qué hermosa dama. En ti se junta y brilla, muchachita. La sangre azteca con el fuego de Málaga y Sevilla. Adelante, Miguelito Linares. Aquí es la de cabellos dorados. La de vequillos de fuego. La de los labios rosados. La que tiene los ojos párrafos. Bueno. Aquí estamos, amigos, para llevarles esta segunda caída. El guerrero de la muerte frente al tigre universitario. Vivos lances maravillosos en la primera caída. Aquí están proyectando un tacle del tigre universitario contra el arcángel de la muerte. Esquivando perfectamente. Y se lleva ahí un impacto. Este tigre universitario. Proyecta ahora el técnico a este arcángel. Ya nada más, utilizando las piernas bien. Esta no es la clásica catapulta, pero salió bien proyectado ahí. Se confía de pronto el rudo a cegada de su fuerza. Y una tijera del tigre, la patada del rudo. Vamos a ver. La salida de bandera por encima de la tercera. Sacando al arcángel, amenaza a volar. Se baja el tigre. Va por él ahí. También se baja Sammy, se interpone. Y está enviando a su esquina a este tigre universitario. Aquí estará ahora en el relevo el metálico y este guerrero de la muerte. Una caída de rodada. Impacto con la derecha de este guerrero de la muerte. Dicen que el arte es un conjunto de normas para hacer algo bien. Y cuando la lucha libre se practica de esta manera, se convierte en arte. La ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Así pues, la lucha libre mago se convierte en arte y se convierte en ciencia. Como decía Einstein, es la mitad de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado y tenía toda la razón. Quién sabe qué querrá decir, pero tenía toda la razón Einstein. Bueno, pues aquí está el guerrero que lleva a una quebradora aplicada por este metálico. La emoción de la lucha libre. Viviendo este mundo maravilloso aquí en Perú 77. Donde les presentamos la mejor lucha libre del mundo. Aparece el tigre universitario. Allá al fondo los rudos. Que ahora se muestran preocupados. A pesar de la tapucha, a pesar de la páscara, se puede ahí ver el gesto de estos rudos. Hay preocupación. Están desconcertados. Aparece el arcángel. Y listo, el tigre. Y lo toma de un pie el guerrero de la muerte. Acciones alevosas de estos rudos. Al dos por uno. Y aquí están tomando a este tigre universitario. Que ha caído en esa cueva. Lo peor que le puede suceder a un limpio caer en esa esquina del mal. Sí, así es Miguelito Linares. Es lo peor que le puede pasar. En la esquina del ignominia. Pero ¿por qué lo permiten los árbitros? Es lo que no me... Es solamente en el mío de los limpios. Bueno, pues. Ya nada más. Quien está actuando como refe. El gato Medina. El gato Montini. Y bueno, mordiendo aquí un dedo. Este arcángel. ¡Ah, qué acercamiento! Lo Luis Cabrera haciendo un estupendo trabajo aquí en el manejo de las cámaras. Sí, recordando sus tiempos de luchador. Sabe perfectamente dónde está la acción. Dónde está la cámara. Y dónde está el ángulo que es lo más importante. Y eso lo saben perfectamente los camarógrafos de Televisa. Saben dónde colocarse para... Hacer precisamente... Acercavientos como este. Ve nada más al guerrero. Aquí está mordiendo los dedos del tigre universitario. Otro ángulo. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, lo está azotando aquí en la lora. Cuidado porque puede venir aquí descalificación. Aunque estando el gato Montini... ...la verdad es que lo dudamos. ¡Cállese! Ahora el guerrero tomando al tigre universitario. Era la básquet de educador aplicada contra el tigre universitario. Va por él el arcángel. Está jalando hacia el centro del cuadrilátero. Hay cuerdas aquí de por medio. Ve nada más. Ve nada más. Este lance me hizo recordar la novesna de aquel lobo negro. El luchador que el marqués de Querétaro vio, vio luchar. Ah, sí, fue de los grandes rumos. Miren estas combinaciones que hacen los enmascarados. Misteriosos. Parecen habitantes. Pues misteriosos de sombrías. De sombrías bóvedas. De catedrales. De cementerios y ruinas. Frecuentadas por los fantasmas de Drácula. Sí, así es el metálico frente a este arcángel. Ahí están los dos rudos. Han tomado al metálico. Lo proyectan hacia las cuerdas. La vuelta de Campana. Tremenda. La pasada en todo lo alto. Ahora aparece el tigre universitario. Los dos rudos permanecen dentro del cuadrilátero. Ahí está atacando a traición. El arcángel de la muerte. Lear a la base a este guerrero. Hace gala de su fuerza. Algo indica hacia el público de las alturas. Hacia el público de Balcón. Ahí donde se colocan precisamente las forras vagos. Ahí está el ambiente. La forra técnica y la forra ruda. Bueno, ¿cuál gritará más de las dos? ¿Por qué es tan pareja la lucha Miguelito Linares? Tan prolongada esta primera caída. Pues va a quedar exhausto el que gane y el que pierda. No para la acción. No cejan. Bofetadas a granel. Los rudos atacan. Los limpios se defienden. Los árbitros discuten. Y la gente recibe más de lo que pagó por el boleto. Por eso es la entrada siempre grande en las arenas de lucha libre. Mira esa quebradora. Aplicada magistralmente por este metálico. Ahí candado a la cabeza. Aparece ahora el guerrero de la muerte. Rompe el castigo. Al auxilio ahí de su compañero. Y bueno pues. La toma a la cintura. Se lo lleva en todo lo alto. Y vamos a tener aquí la gori especial. Atención a esto. Esta es la gori especial. Aplicada por el guerrero contra el metálico. Y rompe el tigre universitario. Y ahora nada más. A este tigre. La vez educadora contra el guerrero de la muerte. Estamos llevándoles amigos. Esta lucha de parejas. Esta lucha en regalos sencillos. Y para parejas. La pareja atómica. Santo. Y gori guerrero. La cruceta aplicada ahora por este tigre. Le vas. Alanca el brazo. Le ha dado a vas. Os hizo recordar al pulpo. Lo vemos. Sí, sí. Él remataba. Vamos a ver. Aquí viene algo muy interesante. Ya no hubo. Iba a levantarse a las cuerdas. A la tercera. Pero sigue el cambio de golpes aquí. Vamos a ver cuál cae de los dos. Aquí está el guerrero de la muerte. Frente al tigre universitario. Dominando ahora el guerrero de la muerte. Sorprendió con ese impacto. De derecha. Al tigre universitario. Lo proyecta contra los esquineros. Impacto tremendo. Ahora lo van a proyectar. Se apoyan perfectamente el metálico y el tigre. Una tijera voladora. Contra el guerrero. Derrime contra el arcángel de la muerte. Vean a los limpios. Que lance. Falló el tigre ahí. Una zancadilla del metálico contra este guerrero de la muerte. Se lo estaba llevando al toque de espaldas el metálico. Llega muy a tiempo el arcángel y rompe. Está proyectando ahora este metálico. Ya nada más. Y va a volar el guerrero de la muerte. Está en una situación peligrosa el metálico. Panorras voladoras desde la tercera. Para depositar en la lona el metálico. Tres segundos. Fuera. Está culminando ya. Ahora el castigo para el tigre universitario. Difícil el panorama para el limpio. Sin embargo. No. Como que no podía aplicar la rana invertida. Aquí está el toque de espaldas. Apoyándose perfectamente los rudos. Así es. Se adotan esta caída. Y la batalla va. Sí, así es Miguelito Linares. Esto ha sido sencillamente grandioso. Qué velocidad. Qué ritmo. Qué grandes luchadores mexicanos. La gente les aplaude. Al que gana y al que pierde. Porque los dos realmente merecen la victoria. El marqués de Cubertán dijo lo importante. Vea usted esto. Mira esto. Se juega en la vida en este lance. El que tira las patadas. El que está en medio. Y el que está debajo. Y la fiesta continúa. La gran fiesta de los enmascarados. La fiesta de la lucha libre. Vamos a ver esto. Hablabas del enmascarado azul. Ahí viene. Al suelo. Y ahora. No es muy clásico esto. Dos contra uno. Pero así está terminando la caída. Un acercamiento realmente notable. Que merece el premio Pudlicer de fotografía. Para el hombre que maneja las cámaras. Don Luis Cabrera. Que siempre escoge la muchacha más bonita. Que está abajo del ring. La que bueno. Él es poeta. Él es también un hombre que hace cosas bellísimas con el pincel. Y escoge a la mujer mexicana más bella que se encuentre en la arena. Para que ustedes vean a las reinas que se encuentran siempre en el ringside. Los tres segundos de reglamento. Y se acabó la caída Miguelito Linal. Así es efectivamente. Triunfo rotundo en dos. Para estos rudos. Para el arcángel de la muerte. Y para el guerrero de la muerte. Estamos llevándoles a través de Televisa. La mejor lucha libre del mundo. 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 ¡Gracias!